Hola soy Bea, tengo 16 años. Hola soy Miriam, tengo 13 años. Hola soy Jaime y tengo 13 años. Hola soy Claudia, tengo 17 años. Hola soy Alicia, tengo 15 años. Y he venido a este campus porque a mí me gustaba mucho el golem y entonces me lo recomendaron como para hacer algo en verano y pues vimos una página de Instagram y entonces nos atentamos. Y bueno, yo juego en Stars, básicamente, y juego en Pacífico y como el año pasado fui a Sant'Oña, al campamento de Sant'Oña, que 100% me encantó, pues se me ocurrió venir aquí al de Madrid. Y pues mi padre me apuntó y me ha encantado. Y bueno, vine a este campus porque me lo recomendaron y he aprendido un montón de cosas y sobre todo he aprendido como a desenvolverme en el voleibol. Y pues me he decidido venir al campus porque unas amigas me lo recomendaron porque estaba bien. He aprendido mucha técnica, a sacar pies de arriba y a saber rematar y con los pasos y todo. Porque me gusta el voleibol porque en mi colegio organizaron unas olimpiadas y ahí sacaron el deporte de voleibol y entonces mi hermana se apuntó. Yo no, pero lo veía desde cerca y entonces veía que me gustaba, lo probé y pues al final me ha gustado. Y entonces en este campus me ha encantado. Y lo que más he aprendido es a tirarme. No muy bien, pero a tirarme. Y bueno, pues me ha chiflado un montón. Y pues a mí me encanta el voleibol primero que todo porque me recuerda mucho a mi madre y porque ella jugaba a voleibol. Entonces esa es una de las razones con las que me metí y me encanta. Me gusta el voleibol simplemente porque es un deporte en el que no hay mucha competitividad, o sea, sí que hay competitividad, pero no es tan agresivo en ese sentido como otros deportes. Y aprendes mucho y está guay. He aprendido en este campus a no tenerle miedo a la pelota, a comunicarme con mi equipo y a defender y a posicionarme y todo eso. Me gusta el voleibol porque es trabajo en equipo y porque aprendes a controlar tus emociones y pues eso. He aprendido muchísimas cosas como recibir, bloquear, rematar y sacar. He aprendido muchas cosas y me ha gustado porque los profesores, los entrenadores y todo te ayudan mucho y te animan para que aunque hagas algo mal, pues que te salga bien. Y lo recomendaría porque está muy guay y aprendes muchas cosas. Gracias. Y luego lo que más me ha gustado del campus es la gente, el ambiente que hay es impresionante y lo muchísimo que aprendes en el campo. Es impresionante. Y lo recomendaría. Gracias. Me ha gustado del campamento que los monitores nos tienen paciencia y pues trabajan muy bien y la dinámica que usan pues está muy bien para la gente que no ha ido nunca y la gente también porque haces amigos sí o sí, aunque vayas solo. Y pues eso sí, sí, recomendaría el campus. Gracias. Me gusta el voleibol porque es un trabajo en equipo. Es como que todo el mundo tiene que estar conectado para que funcione la cosa. Pero lo que más me ha gustado de todo ha sido todos los amigos que he hecho. Entonces yo sí que recomendaría este campus. Gracias. Y básicamente lo que más me ha gustado del campus es la gente, 100%. Lo bien que te puedes expresar, lo bien que puedes aprender y sobre todo que tu decisión de poder aprender y todo también se cuenta aquí y pues lo recomiendo muchísimo. Gracias, Ali.